Hola a todos gente, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo programa de Cine Edición. Por aquí dándoles la bienvenida nuevamente. Había estado un par de semanas sin hacer videos, sin traerles nuevo contenido. Y pues bueno, nada, por aquí reportándome nuevamente. Vamos a tener más videos en Cine Edición. Vamos a tener videos largos, videos cortos. Vienen más entrevistas. Espero que les estén gustando mucho las entrevistas. Por ahí vi que sí les ha gustado la temática. Igualmente si quieren alguna temática en especial importante que me lo dejen ahí abajito en los comentarios. Y me digan, Daniel, queremos que hable de tal cosa. Queremos que nos mencione tal tema. Y con todo gusto pues traemos a los invitados, a las personas que nos puedan hablar de los temas aquí en Cine Edición. Y que puedan pues como tener toda la dinámica de poder explicarnos todas las cosas que queremos saber de diversos temas. Bueno, nada, pues como les digo, después de unos días de descanso, de no haber subido videos, por aquí estamos nuevamente. Espero que siempre estén como muy atentos a todas las novedades. Voy a tratar de subirles video, así sea un video corto diario. Pero por lo menos un video para reportarme y para que sepan que estamos aquí trayendo más información, trayendo nuevas cosas. Vamos a innovar con algunos videos diferentes. Vamos a hacer también un poco de videoblog. A ver si ya cambiamos un poco también la dinámica que hemos tenido con el canal. Y pues bueno, nada, siempre contento de darle las gracias. De verdad que siempre ha sido un gusto tenerlos por aquí. El canal ha seguido creciendo, veo que tenemos nuevos suscriptores, tenemos nueva gente que nos está siguiendo y que ha estado fiel ahí a todos los videos que he estado subiendo. Como les digo, pues estuvimos una época con entrevistas, paré un poco, ahorita vuelvo a retomar. Entonces vamos a tener entrevistas, vamos a tener los videos habituales que ustedes ya conocen. Vamos a hacer un poco de videoblog, vamos a hacer un poco de todo acá en el canal. Entonces espero que siempre les guste mucho el contenido que estoy subiendo. Y pues bueno, nada, como les digo, vamos a tener también videos diarios. Espero que así sean videos cortos, pero pues que podamos traer algo de información, hablar de información actual. Tal vez algunos videos los voy a subir y no voy a estar editando tanto como otros sí. Pero de todas maneras, pues vamos a estar aquí presentes para que ustedes siempre estén al tiro con todos los videos. Bueno, nada, yo soy Daniel Martín. Cuídense mucho. Esto es Cine Edición y pues nos estaremos viendo esta misma semana, como les digo. Espero poder traerles video diario. Cuídense mucho. Nos vemos. Cine Edición. Hasta la próxima. Bye.